hola qué tal bueno pues bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un tutorial para hacer un bote de cristal con un animal encima yo les he puesto el nombre de un bote custodiado por qué pues porque están en rollo modo protección aquí soy el rey del mundo soy el rey del bote así que pero bueno porque algunas las habéis visto que los he puesto en las redes sociales y alguien me ha preguntado cómo se hacían y he pensado que sería un tutorial fácil rápido y muy sencillo pero que también está bien que lo veáis bueno aprovechando la intrusión que vosotros no lo veis pero yo sí os voy a presentar qué gordo yo te quiero yo te quiero venga saluda espero que os guste es muy sencillo ya veréis que el material que necesitamos es muy poquito pero que el resultado es muy vistoso es muy bonito es que me encanta yo lo uso un montón y encima como packaging navideño también sirve o sea tú coges esto bueno este no porque es muy pequeño pero tú coges un bote de estos lo pintas del color que te guste y le metes pues el regalo del amigo invisible unos calcetines de estos peludos o una bufanda un gorro obviamente el bote tiene que ser más grande pero bueno tu regalito aquí con el animalillo pues le da un toque más especial que sólo el papel sabes es un packaging diferente bueno pues dicho esto os dejo con el vídeo sobre todo dejadme en comentarios si os gusta este tutorial si queréis más tutoriales encantada de hacerlos y nada pulgares arriba dejar comentarios suscribiros al canal porque si no no recibiréis la notificación la campanita mágica que os va a decir que hoy hay nuevo vídeo en el canal y ya está espero que lo paséis bien que lo disfrutéis y cualquier pregunta ya sabéis me la dejáis abajo nos vemos el próximo martes en youtube para hacer este tutorial ya veis que los materiales son muy poquitos necesitamos la tapa del bote de cristal que hayamos decidido usar pintura acrílica pinceles y un animal de plástico en este caso ya os he dicho que el bote de cristal que yo he usado es reciclado era de mermelada lo he lavado bien incluida la tapa y ahora mismo pues la cubriremos toda muy bien y la dejamos secar una vez seca le daremos un par de capas más hasta que nosotros decidamos que está todo bien tapadito al animal de plástico lo mismo hay que cubrirlo bien todo dejarlo secar y si vemos que aún se sigue viendo el color de abajo pues otra vez también lo que se puede hacer cuando el color de abajo es muy oscuro es pintar primero de color blanco para hacer una especie de imprimación y una vez seco ya damos con el color que queremos en este caso como las pinturas son muy cubrientes he preferido dar un pelín más de capas directamente con el color que yo he elegido y nada dejamos secar muy bien una vez todo seco ya veis que con la pistola de silicona caliente la enchufamos la dejamos calentar un momentito y nada ponemos un pego tito de silicona en cada pata y lo centramos en la tapa y listo otra vez ponemos silicona caliente en cada pata y lo pegamos bien centrado siempre deja una especie de hilitos es importante que los quitemos para que quede mejor pero ya está es muy sencillo ya veis que también incluso lo podríais usar de packaging navideño incluso con botes muy pequeños ya veis siempre intentando reciclar hay alguno de estos que os estoy enseñando que sí que los he comprado pero la mayoría son reciclados creo que quedan muy chulos que son muy vistosos y como os he dicho antes le ponéis el regalito dentro y yo creo que le da un toque súper original a la presentación bueno pues nada espero que os haya gustado que os animéis a hacerlo si tenéis cualquier pregunta o duda me la dejáis en comentarios encantada de contestaros hasta pronto ¡Gracias por ver el video!